En la copa de los árboles, viven los Monquiquis Juntos juegan y trabajan en un amistad feliz Monquiquis, monquiquis Pero los malhumorados siempre están molestando a los monquiquis Monquiquis, monquiquis, monquiquis ¡Ay, qué malhumorados! ¡Ay, qué malhumorados! En la copa de los árboles viven los monquiquis Monquiquis, monquiquis Juntos juegan y trabajan en un amistad feliz Monquiquis, monquiquis Pero los malhumorados siempre están molestando a los monquiquis Monquiquis, monquiquis, monquiquis ¡Ay, qué malhumorados! ¡Ay, qué malhumorados! Y suben a su refugio para su seguridad Ser Rocky es felicidad